Aquí le informamos que el Congreso del Estado de Puebla aprobó la nueva ley del transporte con la cual busca regularizar la operación y el servicio de los mototaxis y bicitaxis en algunos municipios de Puebla donde sea viable su operación. Sobre este tema habló hoy el gobernador del Estado. El transporte público en el Estado de Puebla es un caos y ha sido producto de solapamientos y de negocios en todas las regiones del Estado, encimamiento de rutas, vehículos piratas y en muchos casos mototaxis. Y hoy no hay ningún mototaxi con concesión otorgada conforme a la ley. Para poder establecer mejores condiciones para el transporte público, y para los usuarios es lo por lo que presentamos esta ley de transporte. Voy con mi compañero Aldo Hernández para comprender a fondo este tema de la operación de los mototaxis. Te saludo Aldo, buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, buenas tardes, es correcto. Ahora las autoridades estatales harán estudios para verificar dónde es factible la operación de los mototaxis. ¿Qué se va a tomar en cuenta para este tipo de determinación? Te voy a contar los detalles a continuación. En la zona conurbada de Puebla los mototaxis son una opción de transporte que al margen de la ley se propaga en diferentes municipios y se convierte a la vez en la forma predilecta de los ciudadanos para trasladarse entre un sitio y otro. Pero a partir de las reformas a la Ley Estatal de Transporte de Puebla serán autorizadas las entregas de concesiones para operación de este tipo de unidades únicamente para las regiones de la entidad donde su servicio sea indispensable. No se va a legalizar ni a regularizar algo que es ilegal. Se hará un estudio técnico en zonas determinadas por el tipo de infraestructura. Hay poblaciones que tienen calles muy estrechas, que no cabe una urban o ni siquiera un vehículo. Analizando la región geográfica, la situación de la región y la necesidad ante todo de los usuarios. El funcionamiento de mototaxis ofrece a los usuarios ventajas muy atractivas, tales como la oportunidad de desplazarse con facilidad y rapidez por tarifas mínimas, casi similares a las del transporte colectivo. Nosotros ya somos una competencia más que nada para los taxis. Acá se cobran por las tarifas, supongamos ahorita por personas estoy cobrando ocho pesos. Pongamos de aquí a Santa Bárbara, se cobraría ocho pesos. De allá de Nistepegual por Santa Bárbara serían ocho pesos. Por lo regular, si tú agarras un taxi de aquí para allá, se cobraría mínimo unos cincuenta pesos. Por el precio de la gasolina. Y también a nosotros nos ayudan aportándonos, pues sí, para llevar el sustento a nuestros hogares. ¿Usted ha utilizado mototaxis? Sí, porque nos deja cerca de la casa, en frente de la casa y cosas que llevamos pesadas. A veces es más que nada eso lo que lo ocupamos. Pues digo, la combi es buena, pero si nos deja a dos, tres calles de la casa, prefiero agarrar el mototaxi. La última vez que los mototaxis dieron noticia en Puebla, fue el pasado mes de marzo cuando perdieron la vida tres personas que viajaban a bordo de uno de estos vehículos en la Junta Auxiliar de la Resurrección. El automotor se quedó sin frenos y fallecieron al instante el chofer, así como sus dos pasajeras, una mujer de la tercera edad y su nieta. Es justo su estructura y la modificación por la que pasan las unidades para circular, una de las más peligrosas desventajas de los mototaxis. Los mototaxis no, ahí depende mucho del chofer. Y es que realmente he visto que varios tienen varios mototaxis y les rentan a niños de secundaria. Por ejemplo, por lo de la pandemia andaba harto el niño de secundaria rentando y pues todos esos más andan corriendo. Y hay veces, bueno, también a veces uno ya grande también, luego se han dejado carreras, pero pues el mototaxis sí es seguro. En municipios como Cuautlancingo, esta alternativa de transporte coexiste con otras como las unidades de transporte público y taxis particulares. La diferencia es que estos últimos generan contribuciones y están regularizados. Pero al final de cuentas se hace una guerra. ¿Por qué? Porque tú como mototaxista, pues tienes que comer. Y yo como empleado igual, tengo que comer. Pero ¿quién tiene que poner la orden? Las autoridades. Porque si tú estás pagando un impuesto, genera una desventaja. De acuerdo con la autoridad estatal, la autorización de los servicios de mototaxi en regiones donde su funcionamiento resulte necesario, permitirá comenzar a corregir el ordenamiento de transporte en Puebla. Juan Carlos, por último destacar que en aquellos municipios, localidades donde no se realicen estos estudios, continuará siendo ilegal como lo es ahora la operación de los mototaxis. De esto vamos a estar informando y estando muy pendientes en los próximos días para informarles con oportunidad. Es el reporte, Juan Carlos. Regreso contigo. Regreso contigo.